Música Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma Puedes saber de tu tiempo, de tus raíces centrales Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma A devolver a la vida en los primeros acordes Y cerrar a las heridas de la charla de los hombres A devolver a la vida en los primeros acordes Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra Oscura tu luna llena se ha de encender con mi copla Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra Quiero siembrar en tu placa semillas de chacarera Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra De aquellas hojas unidas por el otoño y el viento En la vida la sentida del corazón bien adentro De aquellas hojas unidas por el otoño y el viento Ay, si pudiera contarle bien despacito al oído La afinación de las aves y el acentito del río Ay, si pudiera contarle bien despacito al oído Cuando siense que mi alma quiero tener tu destino Y estremecerme en las manos de algún cantor peregrino Cuando siense que mi alma quiero tener tu destino Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra Quiero siembrar en tu placa semillas de chacarera Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra Muchas gracias